Compatriotas, en los pasados meses, juntos logramos que el corazón de Puerto Rico vuelva a latir. Ayer, firmé el presupuesto que nos coloca en la ruta de la recuperación definitiva. Era necesario ya dejar atrás el desempleo, el déficit, la degradación del crédito, los mil asesinatos anuales, la cuota a los estudiantes y los aumentos de la luz. Hemos logrado que las fábricas inician expansiones, que la agricultura regrese a nuestros campos. Estamos devolviendo la confianza a la inversión. Estamos dando nuevo impulso a la obra pública y el desempleo ha bajado casi 2%. Ya se aprobó que en algunos meses el IVU que pagabas será menor. Poco a poco el crimen comienza a bajar. Y para atender la situación de carreteras, descartamos medidas como un aumento de 300% en peajes o un aumento en marbetes. Y evitamos que el tren urbano, la AMA y las lanchas dejaran de dar servicio. Además, salvamos al Banco Gubernamental de Fomento de la quiebra inminente. La universidad recuperó sus tierras y su autonomía y ya los estudiantes no tendrán que pagar cuota. Hemos logrado avances importantes en materia de derechos civiles y se han duplicado los recursos naturales protegidos. Te cumplimos salvando el sistema de retiro sin reducir la pensión a nadie y aumentándola a los más pobres. Hay nuevos hoteles en construcción, más cruceros y líneas aéreas viniendo a Puerto Rico o aumentando la frecuencia y los destinos a los que llegan desde aquí. El aumento del precio del agua, que lo pautaron el año pasado, lo enfrenté sin excusas. Identificamos mecanismos para reducir su impacto en tu factura y seguiré trabajando para reducirlo completamente. En cuanto a la luz, compara tus facturas de junio y mayo con la de abril. Notarás una reducción del 17% en el precio de la luz y estamos trabajando para que esa baja se mantenga. La luz está bajando sin gasoductos. El presupuesto es uno fiel a nuestras posibilidades y es justo con todos los sectores, donde cada sector aporta de acuerdo a sus capacidades, donde no hay un solo impuesto que vaya contra la clase media trabajadora o contra la clase pobre puertorriqueña. Es decir, esta vez el gobierno no fue contra la gente para cuadrar la caja y por fin el que puede pagar más, paga más, y el que puede pagar menos, paga menos. Este presupuesto tiene algunos rasgos que quiero destacar. Reduce lo que se coge prestado sin aumentar gastos, aumentando el pago de deuda en 200 millones, para que se sepa que Puerto Rico tiene palabra, que este país es buena paga. Con fiscalización y control estricto del gasto gubernamental, lograremos que las contribuciones no caigan en el saco roto del partidismo, sino que se traduzcan en servicios y obra pública. Finalmente, este presupuesto respalda las prioridades que nos adelantan como país. Crear empleos, bajar el crimen, la buena educación escolar y universitaria, y el acceso universal a la salud. Todo sin despedir gente, sin cobrarle de más a los estudiantes ni aumentar el crimen. En cambio, hoy comienzan los aumentos de salario pactados por convenio para alrededor de 60 mil empleados públicos. Y quiero anunciarte en este momento que en los próximos días recibirán la oferta de miles de nuevos empleos disponibles en el sector privado. Gracias a las determinaciones que hemos tomado, habrá más empleo, menos crimen, mejor acceso a la salud y a la educación. Aprobar el presupuesto ha sido también un ejercicio de gobernanza democrática. Agradezco la colaboración de todos. Las asociaciones, los sindicatos, los alcaldes, los funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo, y a la prensa. Fue un proceso complejo, abierto y justo. Y en ese mismo espíritu, impulsaré la discusión pública para mirar en detalle nuestro sistema contributivo. Trabajemos juntos en función de un nuevo proyecto de país. Administrando el gobierno con prioridades definidas, con equilibrio entre lo que necesitamos para hoy y para mañana. Con liderato y sentido de servicio, de justicia, de sensibilidad, de equipo. Ahora, a seguir adelante, sin mirar atrás, creando empleos y bajando el crimen. A seguir conservando, sembrando y construyendo el país. Cuento contigo. Nos toca a todos. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.